Ahí también se va a hacer la presentación del reglamento que va a regir para la Copa Norte, se va a hacer la presentación de listas de buena fe de las dos instituciones, luego va a tener una supervisión y un chequeo a través de cada liga, se hacen un intercambio de listas de buena fe, y a partir de ese momento ya empieza la organización de los dos partidos que tienen que ver con local y visitante según resulte del sorteo. El fútbol argentino va a tener que entrar a mirar de forma distinta al interior, porque no nos olvidemos que prácticamente los clubes del interior participan a través del Consejo Federal en los distintos torneos que organizan, y prácticamente tienen con esfuerzo propio, no existe ningún tipo de retribución económica ni ayuda, los clubes tienen que pagarse todo para jugar, y en esta oportunidad, en el diseño de esta Copa, es que el Estado se hace cargo de toda la organización, de la seguridad, de la parte médica, bueno, los traslados de los equipos, y además tienen un premio, es decir que además hay un incentivo que hace que los equipos puedan en cierta manera mejorar su infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!